Si el tema de la renuncia de estos dos expertos al comité de transparencia que fue instalado el pasado mes de abril por el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sigue dando de qué hablar. Hay posiciones encontradas, unas a favor de esta renuncia que consideran que no va a afectar al país y otras que sí, que esto tiene un impacto a nivel internacional que apenas se está viendo. Pero, ¿qué opinan los panameños de esta situación? Por algo la ha renunciado, entonces ahora nosotros los panameños tenemos que ponernos los pantalones a pelear lo que es nosotros, ¿como qué? El canal, la economía que está todo está caro. No afecta, para mí no afecta, al contrario, creo que la ida de este señor lo que nos hace elevar la imagen que teníamos, la falsa imagen que teníamos. Hay versiones encontradas, hay que esperar que surja algún comunicado oficial que sí llamo la atención de nuestro gobierno de que sobre un tema tan delicado debe haber un pronunciamiento de autoridades al nivel del tema. Lo cierto es que hay reuniones, tanto en el sector empresarial como bancario, para evaluar el impacto de la renuncia de estos dos expertos internacionales. Lo cierto es que la comisión de expertos quedó conformada con cinco miembros, uno de ellos internacional y que proviene de Costa Rica. Ellos aseguraron que darán los primeros resultados la primera semana de septiembre. Desde Ciudad de Panamá, Yasmín Velasco, CB24 Noticias.